Bueno, entonces seguimos con Shabbat, recordar primero que mañana es el ayuno de Esther, ¿Verdad? Ahora, comienza aquí a las cinco y veintidós, se puede levantar uno, antes de las cinco y veintidós AM se puede comer y beber lo que quiera, y termina después la lectura de la mejillada a siete y quince PM. Bien, ahora, dice, en Shabbat, aunque sea un pobre, el pueblo de Israel tiene que apurarse y ser rápido y esforzarse en regocijarse en Shabbat. Que disminuya los gastos de la semana y concentre algo de dinero para el Shabbat. ¿Ok? Y que trate de no pedir prestado para que él, esta persona, realice por sus méritos mismo el Shabbat. Para si va a tener que pedir prestado es otra cosa, pero, mientras tanto, que trate de disminuir durante la semana, pero todos están obligados a cumplir el Shabbat. No hay excusa. No hay excusa. La dos parokú, Dios promete que él, todos los gastos que uno haga para Shabbat y para los días festivos, Dios se lo remunera a la persona. Porque, como dice el lejado de Shabbat, Shabbat mejor a verajá, es la fuente de la bendición. Todos los seis días de la semana se nutren y se bendicen por el Shabbat. Shabbat no es día de descanso. Shabbat es el día en el cual nos dedicamos a estudiar Torah, estar con la familia, a cruzar, en el cual de eso se bendice todos los seis días de la semana. Todos los demás días del año dependen únicamente del Shabbat. Y no es un día de receso. ¿Ok? Receso al trabajo para dedicarse a lo principal. ¿Ok? ¿Está claro? Que está entendido, Raleino. ¿Eh, More? ¿Ah? Que está entendido, More. Ah. No hay que hacer ningún trabajo fijo. No hay que empezar un trabajo fijo en la víspera de Shabbat, desde la hora de Mijá Ketaná en adelante. ¿Quiere decir no comprometer este tumulto trabajo desde el momento de Mijá Ketaná? ¿Qué quiere decir Mijá Ketaná? More, se corta la comunicación y no lo entendemos. Me está escuchando, ¿no? Lo escuchamos, pero no se entendía lo que estaba diciendo. Mijá Ketaná. ¿Qué es Mijá Ketaná? En el momento de Mijá, cuando ya está cerca del crepúsculo, como una hora y media de crepúsculo, ya estamos, ya hay que no fijar ningún trabajo a última hora. Ya saber que a las 3, 4 de la tarde, Shoin, se deja cualquier trabajo y se va uno a preparar para Shabbat. Por lo menos los preparativos de última hora y los preparativos y ya están listos. Entonces, no comprometerse en nada el viernes en la tarde, después de cierta hora cercana a Shabbat. Algo que sea ligero, algo que se sabe que va a terminar rápido, puede ser. Pero algo que se sabe que va a tardar, no comprometerse, dejarlo para después de Shabbat. Desde las 9 horas de luz en adelante, quiere decir 9 horas, quiere decir que se amanece a las 6 de la mañana. Y quiere decir, después del mediodía, más o menos, después de las 2, 3 de la tarde, la persona no debe establecer ninguna comida fija. No quiere decir ninguna comida fija. No sentarse a almorzar, a merendar con pan. Sino algo ligero. Quiere decir, una fruta, una galleta, algo que sabe que es ligero. Pero no fijarse en la comida, el almuerzo o la merienda pesada a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque le va a quitar, le va a restar importancia después a la acera del Shabbat. La persona va a estar llena, insatisfecha. El Shabbat tiene que llegar un poquito con el estómago vacío, listo para delegarse el Shabbat, etc. Entonces, no fijar una, entonces, ser muy presente. La persona tiene que preparar la parasha de la semana, es decir, la lectura semanal, para terminarla con el público, el Shabbat de la sinagoga. Quiere decir, levantar, mínimo leerla 3 veces. La parasha mínima tiene que ser leída 2 veces en hebreo y una vez en arameo. Si no sabe, por lo menos en hebreo ni en arameo, por lo menos leerla 3 veces en español y escucharla, seguir su lectura en la sinagoga por cuarta vez, cuando vaya Shabbat a la sinagoga en mediodía, en la mañana, completa. Toda parasha tiene que ser completada 4 veces. 4 es el número de la santidad. Uno tiene que prepararse. Igual que uno se prepara para sus negocios, igual que uno se prepara para un examen, igual que uno se prepara para una cita, también prepararnos para el encuentro con Dios y con la coraje. Y no ir ahí, yo llegué aquí, aquí llegué yo. ¿Ok? Después, la mitzvá, bañarse con agua caliente en la víspera de Shabbat, mínimo. Si no puede bañarse las manos, su rostro, sus pies, agua caliente. ¿Ok? Eso es un respeto para Shabbat, no solamente por llegar limpio y aseado y como uno fuera por una atmósfera, no solamente que es un secreto de que uno se está purificando. Los piadosos van al micro, al baño ritual. Pero por lo menos, en ducharse con agua caliente, que quiere decir como que se está quitando de encima todo lo del trajil de la semana, se está desconectando de la semana. ¿Ok? Antes de que llegue el Shabbat, ¿correcto? Por supuesto, antes del Shabbat. Todos son preparativos para el Shabbat. Por supuesto que uno, si va al mikve o eso, uno tiene que entrar con respeto y lo puede entrar con su papá o con su suegro o con el esposo de su hermana, etcétera, etcétera. Los reyes de arrecado. No se habla nada ahí que no sea necesario. En el baño no se habla nada que no sea necesario. Estamos hablando de lavar la etos, uno de también cortarse las uñas, cortarse el pelo, la barba y las uñas, todo lo que es exceso de uña en las manos es impureza. Por lo tanto, eso es, las uñas representan lo único que quedó del hombre y de la mujer de la creación. Quedaron las uñas. Y todo lo que sale de la carne, como dijimos, de las uñas, exceso sin pureza, lo que debe estar para poder hacer cosas sagradas, cortarse las uñas. Y también el pelo, etcétera, bien arreglado, bien hecho, hasta el Shabbat. Hay otro preparativo que es mucho más importante. Cada vista del Shabbat reflexionará sobre sus acciones que hizo durante la semana y empezará a despertarse el Teshuvá. Quiere decir, a despertarse cómo puede mejorar todo lo que tiene que ver en el ámbito espiritual. Si vamos a mejorar el espiritual, automáticamente vamos a mejorar el material. Por eso tiene que, también, esforzarse más en la parte espiritual. Supongo que es una vestimenta diferente para Shabbat, que sea especial para Shabbat. ¿Por qué? Porque ese es el secreto, la vestimenta, en la víspera de Shabbat. Nosotros, la persona, el hombre y la primera mujer pecaron en la víspera de Shabbat. Éramos entes de luz. Es decir, éramos entes de luz, que quiere decir or. Todos estábamos formados por la luz primigenia. Pero, pero al pecar, pasamos de ser entes lumínicos a ser or, un ay. Quiere decir, la letra esta era diferente. Quiere decir, pasamos de ser entes lumínicos a ser de carne y hueso mortales. Entonces, nosotros nos ponemos una, una vestimenta, guardamos una vestimenta especial para Shabbat. Para demostrar que queremos, otra vez, con el respeto de Dios, volver a ser entes lumínicos lo más posible. Hoy en día somos inmortales en el aspecto que tenemos vida en este mundo. Cuando nos vamos de este mundo, en el mundo venidero. Esta es la inmortalidad de hoy en día. Antes no había mundo en el mundo venidero, sino solamente un mundo. Entonces, estamos en el mundo ahora. Entonces, a través, a través, a través de la, de la vestimenta, entonces nosotros corregimos el problema de que Dios vistió también al primer hombre, la primera mujer, cuando se vieron que estaban desnudos. Y Dios le puso un guayuco de, ¿cómo se llama esto? De, de higuera, de higo, de la planta de los higos. Y entonces después le hizo, por tu no orden, pero hizo unas túnicas de cuero. Esas túnicas de cuero no es más que la piel que tenemos, la piel que tenemos hasta hoy en día. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si me puede volver a definir lo que significa Or. ¿Or significa mortal? No, Or con Aleph es la luz, lo que se creó el primer día. La Torah. El Otro. Y la Al con Aim es piel, es cuero. Es de la piel que tenemos. Piel y cuero. Pasamos de ser inmortales a mortales. También hacemos platos especiales, es decir, platillos especiales, cada uno según su, según su, su costumbre, según su poder adquisitivo, según lo que puede comer. También para honrar Shabbat como algo especial. Tienen que ser todos los platos que se tienen que comer, tienen que ser calientes. Pero el plazo principal debería ser caliente, aunque no se puede prender fuego en Shabbat. Entonces ya lo vamos a ver después. ¿Cómo se mantiene el fuego en Shabbat? Ahora tenemos, dijimos que en la mesa tenemos el vino, el vino vino a corregir, que comieron del árbol de la uva. Al comer el árbol de la vit, empezaron a pecar. Como dice el profeta de Salomón, entra vino y sale el secreto. Entonces empezaron a pecar en el árbol de la uva. La vestimenta para hacer corrección por la vestimenta que le hizo Dios con los guayugos de higo, de la higuera. El pan, el pan, es para hacer también la corrección que comieron del trigo. Comieron trigo. También trigo que había comido. Entonces el pan quiere también hacer la corrección por el trigo que comieron, en el cual al comer trigo adquieren la inteligencia. Entonces tenemos todo lo que se pone en la mesa para corrección de algo. Recuerdo y corrección de algo. Todo lo que hacemos en Shabbat es para recuerdo y corrección del primer Shabbat de la historia, de la creación. ¿Cómo se mantiene el fuego en Shabbat? Pues en el Shabbat simplemente, si tenemos una hornilla, acá, donde está el fuego, colocamos una plancha, que es una superficie rectangular, redonda, cuadrada, como quiera, de metal, en el cual ahí se va a colocar todos los platillos que quieran, desde la víspera de Shabbat y se tienen que mantener ahí. El fuego no se toca, el fuego no tiene que estar a la vista, el fuego no se toca ni tiene que estar a la vista y se mantiene ahí. Entonces, hay siempre platillos, en la tradición judía hay muchos platillos que solamente se hacen para Shabbat. Una receta de algo que uno come en Shabbat no debería comer en días corrientes, igual que lo que come en días corrientes no debería comer en Shabbat, para hacer la diferencia. Ahora, si no tiene algo de gas, pues hay unas planchas eléctricas, hoy en día, para mantenerlas también, agarra, pone el chufre, ¿verdad? Y lo pone en toma corriente y ahí tiene la, lo conecta, lo conecta y listo, ¿ok? Tiene algo eléctrico o algo a gas, no importa cómo, así puede mantener la comida en Shabbat. ¿Podemos hablar sobre? ¿Se prepara entonces, Moreh, antes de que llegue Shabbat, uno lo enchufe y lo deja enchufado? Todo se prepara, en el judaísmo es más importante la preparación de lo que se hace, en todo. Más importante cómo me preparo para ir al rezo que al rezo. Más importante es todo lo preparativo para todo que lo que es. Ahora. Entonces vamos a ver ahora, a grosso modo, cómo se mantiene en la comida en Shabbat. Si yo tengo en una plancha de estas, voy a llamar una plata o una plancha, como se llama comúnmente, la plata en Shabbat, yo puedo colocar, la ley dice lo siguiente. Para mantener algo caliente, tiene que ser algo que mientras más está en el fuego, se dañe más. ¿Qué quiere decir que se dañe más? Por ejemplo, si yo pongo un líquido, todo lo que tenga líquido, se llame sopa, o se llame un guisado con salsa, mientras más esté en el fuego, va a saber mejor, se va a cocinar mejor, ¿verdad? Por lo tanto, todo eso que tenga líquido, debe ser colocado desde la víspera del Shabbat, y no debe ser colocado en el mismo Shabbat. ¿No debe ser colocado? En el mismo Shabbat, en el Shabbat mismo. Ok. Ahora, todo lo que sea seco, si lo pongo directamente en una olla, en una sartén, directamente en esa plata de Shabbat, en esa plancha, se va a dañar más, porque se va a quemar, se va a secar más. Por ejemplo, un pollo empanado, si yo lo pongo, para que lo saque de la nevera, y lo voy a poner en un utensil, en una olla, en una sartén, y lo voy a poner sobre esa planta de Shabbat para calentarlo. Se va a poner más seco, no va a mejorar mientras se calienta, porque no tiene salsa, no tiene líquido. Por lo tanto, ese sí, se puede colocar el mismo Shabbat para calentar. Es decir, todo lo que sea seco, se puede colocar en frío. Yo tengo una comida que no tiene salsa y no tiene líquido. Yo la puedo guardar en la nevera, para el sábado o el mediodía. La saco, lo pongo encima de la planta, durará media hora, una hora, hasta que se caliente y lo pongo. Pero, por ejemplo, el chulen, la dafina, todo lo que es con líquido, o un pollo guisado con líquido, o una carne guisada con líquido, no la debo sacar de la nevera donde está guardada y ponerla, porque se va a mejorar como si se cocinara más. Porque ese líquido va a hervir y va a cocinar más las papas, o la carne, o el pollo que tenga ya. ¿Ok? Entonces, eso sí tiene que estar tenso. Quiere decir, ustedes le van a hacer una pregunta en el examen. Generalmente, mira, ¿cómo hago para comer sopa el sábado al mediodía? Miren, si es una sopa y no se va a dañar, si es una sopa que no se va a dañar, yo debería ponerla desde el viernes antes del Shabbat. Como pongo el chulen, etc. Pero si se va a dañar, no la puedo comer en el Shabbat, porque voy a hacer una maldad, la voy a sacar, la voy a sacar de la nevera y poder la calentar. El viernes de la noche no hay problema, ¿por qué? La primera comida del Shabbat, porque yo la puedo poner a las seis de la tarde y la voy a comer a las ocho, no hay ningún problema, va a estar buena. ¿Ok? Entonces, la dejo toda la noche ahí hasta el día siguiente, pues es que se evapore y se daña. O sea, que para Shabbat, perdón, para Shabbat, entonces, en la noche, lo que es seco, sí lo puedo colocar antes de Shabbat, y si se va a comer al día siguiente, pues eso sí lo puedo sacar de la nevera y colocar sobre la plancha, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok. ¿Colo que es con líquido, guisado, sopa o eso? No. Realmente sería óptimo para la primera. Ahora, si me preguntan el chulen, ¿cuál fue el chulen, no? Chulen, etc. No conocemos chulen. ¿Ah? No hemos comido chulen, Moreno. Bueno. Entonces, cuando lo probamos. Nos puede invitar a comer chulen y comeremos chulen y lo probamos. Ok. ¿Y a base de qué es el chulen? ¿Qué es lo que tiene? El chulen, ¿cómo lo has hablado? Cada comunidad, dependiendo de su país de origen, tienen una receta para que sea una comida para el sábado al mediodía. Por ejemplo, el chulen de los países occidentales de Europa tiene carahotas blancas, carahotas rojas. Tiene carne, tiene papa. Y se coloca desde el viernes, ya está cocinado, se coloca en la plancha. Y eso ya tiene un color, ya está como un potaje bien, bien cocinado. Voy a buscar la receta. Lo voy a hacer. Chul en viera del francés, cocinar lento. Lento es lento y Chul es cocinar. Entonces, es cocinar, cocinado lento. Y a la fina, por ejemplo, marruecos. Y eso es algo parecido. Ponen huevo, papa. En vez de poner carahota, ponen garbanzos, etc. Y también con sopa. Entonces, ponen una cosa también. Originalmente era con cordero. Hoy en día se hace con carne de res. Hay una cosa que es poriza. Es de trigo o de cebada. Es como un arroz. Y el arroz le ponen huevo, papa y carne. Y eso. Y ajo. Y se va cocinando todo durante todo el champán. Son típicos. Cada lugar tiene. Hay otro que es Jamín, de los países árabes, que es también muy parecido. Todo es lo mismo. Diferente de lugar, lo que había en cada zona y lo que utilizaba. Ok. Siempre antes, se saludan siempre antes, antes del oscurecer. Se saludan las personas y a la sinagoga. El hombre tiene que preguntar a la señora. Mira, usted se paró la jala. Sí, se paró la jala. Se paró la parte de la masa al hacer el pan. Sí. Para que no se olvide. Usted hizo... Usted prendió las velas. No se olvide prender las velas, por favor. Es la función del hombre. Les repitieron. La mujer, por supuesto, ya lo sabe y ya lo hace, pero como es costumbre, dice la ley, el hombre tiene que preguntar. Y es bueno que el hombre prepare los candelabros y la vela y la mujer la enciende. La persona tiene después, cuando sale, tiene que buscar los bolsillos, cuando él sale a su casa, que no vaya a llevar nada, que pueda causar que está cargando objetos en Shabbat en su bolsillo. No se puede cargar nada. Eso es lo que se llama... Hay una ley prohibitiva de que en Shabbat no se debe cargar nada. No importa el tamaño, no importa el peso, no importa el volumen. De una propiedad privada a una propiedad pública, o de una pública a una privada. Por ejemplo, las llaves. Las cédulas. Salir con la cédula. No, yo la saco de mi casa y ya estoy cargando una cédula. No importa si cargo una cédula o cargo una mesa encima mía. Lo mismo. No importa el tamaño, no importa el color. No importa que estoy cargando. Por lo tanto, las personas para llevar las llaves hacen un cinturón especial que se considera un accesorio de la vestimenta. Utilizando este accesorio de la vestimenta, ese cinturón puede utilizarlo para llevar las llaves. Se abre su casa, cerrar la puerta de su casa, etc. No se cargan pañuelos, no se carga el tissue, no se carga el reloj, el reloj de pulsera, no hay ningún problema. Entonces, no sea electrónico, ni nada que vaya a sonar, ni nada de eso. Eso se considera un accesorio que está unido a su cuerpo. Todo lo que esté unido a su cuerpo no se considera que lo está cargando. Pero todo lo que ponga en su bolsillo, se considera que está cargando. O sea, que si va en un bolsito, en un bolsito que no sea el bolsillo del pantalón, ¿sí se puede? Tampoco, no es necesario. Porque el shabat no se lleva nada. ¿Quién quiere llevar un shabat? No, como dice Rabino, que uno va a salir de repente a salir a llevar las llaves, la cartera con la cédula. No, ¿quién dijo que lleva la cartera con la cédula? No, nadie dice. Las policías saben que un judío que va caminando por la calle no lleva cédula. Ya. Los policías lo saben. Nadie más te va a pedir cédula. O sea, que tampoco van a cargar la cartera ni nada. No, nada de cartera, nada. Solamente nada. Las llaves se busca la manera de hacer un cinturón, que sea un accesorio pegado a la ropa, y así carga las llaves. Cuando ya esté en una propiedad privada, que es su casa, pues el condominio, pues el techo de la entrada de su casa, que ya le pertenece a usted. El condominio también, porque usted paga condominio y es parte del edificio. El condominio es con zona común, propiedad privada. Entonces, ahí sí puede sacar la llave y abrir. Mientras esté en la calle, en la calle está ajustada su vestimenta o de una manera especial, como el reloj. Por supuesto, celular y todo eso, nada que ver. Todo lo que... Ahí vamos a entrar a un tema, una pregunta básica que le van a hacer siempre, que es muxen. La terminología de muxen. Muxen es una definición de todo lo que no se puede utilizar en Shabbat. No debe ser manipulado ni debe estar al alcance, para no cometer un error. Muxen no tiene ningún significado en hebreo. Es una palabra de coloquial que se adaptó para este fin. Muxen. Ahora, ¿qué sería muxen el Shabbat? Un bolígrafo, el celular, las llaves del carro, un yesquero, un pópulo, un control remoto. Todo eso son cosas que no deben estar al alcance, no se debe hacer que la persona va a equivocarse y vaya a utilizarlos o cargarlos en Shabbat. Un ascensor es muxen. Un ascensor no se monta en Shabbat. Salvo, 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 que la persona, hay un ascensorista que no trabaja para esa persona, sino que trabaja para todo el mundo, que no se usa hoy en día, ascensorista, y vaya y vaya a todos los pisos. O un ascensor automático, que uno se monta y se va parando en todos los pisos. O una escalera eléctrica, no hay ningún problema, porque la escalera eléctrica no está trabajando para mí. Yo me monte o no me monte, va a trabajar igual. Y el peso mío casi es insignificante para la función de la ESO. ¿Ok? Ok. Es más, hay leyes que son, por ejemplo, uno se podría montar en un vehículo, siempre que vamos a ir a abrir la puerta, nos va a prender la lucecita, y hay una persona que va con el vehículo, por ejemplo, el metro, el metro de Caracas. Uno se podría montar en la estación del metro, siempre y cuando no tengan que llevar el ticket en la mano. No tengan que pasar el ticket por algo eléctrico, sino que lo conocen, o uno llega, mire, mañana voy a pasar, yo pago hoy mi pasaje. O eso, entonces va y sube por la escalera eléctrica a la estación, no tiene ningún problema. Puede montarse hasta en el metro, porque el metro no trabaja para mí, trabaja para todo el mundo. Se va a parar en todas las estaciones. Yo no le abro la puerta, yo no le cierro la puerta. Él va a seguir conmigo o sinmigo. Entonces yo puedo utilizarlo. Ahora, pero prender mi vehículo, estoy prendiendo un motor a combustión. Entonces la combustión es fuego puro, ¿verdad? Entonces estoy prendiendo fuego. Cada vez que acelero, es peor. Si prendo el aire acondicionado, si prendo la musiquita para tener buen ambiente, es peor. Y cada vez que freno y acelero, y freno y acelero, y abro la puerta del carro, etcétera, son puras cosas prohibidas. Hay muchas prohibiciones en un solo acto. ¿Y un transporte público que lleva mucha gente, More? Un transporte público. Si hubiese un autobús que para en todas las estaciones y, vamos a decir, la puerta está abierta, no me va a abrir la puerta para mí. Yo me monto y él sigue y no tengo que pagar, o ella prepago. Yo lo pago por el mes. Yo pago así. Yo pago por 30 días, no especial para el chapado. Entonces yo pago, yo tengo un ticket de eso, de que no hay ningún problema. Salvo que la gente te va a ver, te va a criticar por ignorarse. Quiere decir que si uno prepaga a una persona, More, por ejemplo, un taxista, y yo le pago al taxista por adelantado y le digo, todos los viernes me vas a llevar de mi casa a la sinagüe. No, 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 lo estoy diciendo todos los viernes y todos los sábados. Si te lleva todos los días, sí. Ah, si me lleva todos los días, sí. Si tú le pagas una mensualidad en la cual, en esa mensualidad está incluido, tú me tienes que venir a buscar y a recoger. Todos los días. Tú no le dices Shabbat, domingo, lunes, martes, todos los días. Él va a pasar a las ocho y tú lo, él te va a esperar, tú lo vas a esperar, te monta. El bombillito de que prende la luz tiene que estar desconectado, porque tú abres una puerta. Y eso. Lo que va a pasar, la gente te va a ver. Y la gente ignorante te va a criticar. Entonces vas a crear un ambiente de crítica y de eso. Y una cosa fácil. El rabino fue a una, a un matrimonio a Margarita la semana pasada, ¿verdad? Antepasada. Fue un matrimonio a Margarita. El rabino, por supuesto, fueron los cocineros de la Unión y salí para hacer el evento casher ahí. Fueron en un hotel casher, alquilaron una cocina casherizada, todo bien. Y al rabino le llevaban la comida siempre. Pasó una señora y vio al rabino comiendo abajo del hotel. Por supuesto, la comida era de la Unión y suelito. Estaba por lo que se iba ahí con su supervisor, con todo, con platos desechables. Con platos de la Unión, perdón, con platos de la Unión. Y pasaron dos señoras, tres señoras, tres señoras pasaron ahí y vinieron. Miren, el rabino está comiendo en el hotel. Y miren, está comiendo ahí con los platos del hotel. ¡Qué horror! O sea, no tiene nada que hacer la señora. En vez de decir, hola, rabino, ¿cómo está Augusto? ¿Cómo le va? Ni averiguaron, ni averiguaron. ¿Me entiendes? O sea, y así son las personas, desgraciadamente. Entonces, para evitar esas cosas, de poder hacerse, pudieran hacer muchas cosas. No se hacen para que las personas que no saben, no hablen. Porque peor es la falta de estar hablando ahí de lo que sí o no se puede hacer. ¿Ok? Morel, tengo una pregunta. Yo tenía entendido que una de las cosas que se decía, que, no que se decía, que Dios dice que en Shabbat ni tú, ni tus sirvientes, ni tus bestias trabajarán. ¿Es correcto? Eso es lo que acabamos de decir. Usted me preguntó si es un taxista. El taxista me trabaja y yo le doy el viernes y sábado. Tú no lo puedes hacer para viernes y sábado, porque el viernes y sábado está trabajando para ti especialmente. Ahora, porque tienes un empleado, por ejemplo, un empleado doméstico, y él sabe que tiene que venir un jardinero. Él sabe que tiene que venir todos los días. O tú no le dices que venga el sábado. Y él vino el sábado. Por ley, él puede hacer su trabajo el sábado. Porque tú le estás pagando mensualmente, no por trabajo o por contrato. Pero no lo hace para que la gente no vea que está trabajando en tu casa el sábado. O una señora de servicio está dentro de tu casa. Una señora está en tu casa. Por supuesto, cocinar no te puede cocinar porque está todo y dice, no prenderá fuego en toda tu morada. Pero ella quiere prender la luz de su cuarto y pasa también por su habitación y prende la luz. Porque ella quiere buscar algo. Está a buscar algo y ya no lo ve. Ella tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque usted está pagando por mensual. Ella no está viendo, está haciendo por ella. No lo está haciendo por nadie. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay varias cosas juntas. No es tan fácil. Pero un compago puede ser por algo de Shabbat. Tiene que ser algo que incluya o un contrato. O un trabajo por presupuesto. Así que tú vas a hacerme un trabajo. Una cotización de un trabajo. Tú vas a terminar tu trabajo. O por lo menos yo meto el carro en el taller el jueves. O el mismo viernes que meto el carro en el taller. Mira, ¿cuánto va a tardar? Bueno, va a tardar como tres días. Ok, el tipo empieza a trabajar el viernes. Pero el sábado también va a trabajar él. En mi carro. Y el lunes y el martes me lo entregué. Se trajo el sábado. Pero yo no, yo, obviamente yo no lo vi cuando él trabajó. Solamente yo no le dije que trabajara en Shabbat. Y tercero, yo no le estoy pagando por el Shabbat aparte. Le estoy pagando por la reparación del carro. Le voy a decir, le hice esto, 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 el alternador, el esto, el otro. Entonces él me va a decir, son tantos. Le voy a decir, yo el sábado trabajé tanto, él viene, trabajé tanto. Le voy a decir, mano de obra, tanto. Ya. Entonces él lo hizo por él. Él no lo hizo por mí. Otra cosa. Vamos a decir, la Unión Insalita de Caracas. Hay un evento el sábado en la noche. O el mismo domingo. Pues hay un concesionario. El dueño del concesionario no es judío. Entonces, por supuesto, en la cocina de la Unión no van a prender fuego ese día. ¿Correcto? Porque está dentro de la Unión Insalita. Entonces, se lo van a prender fuego. Entonces, ese concesionario tiene sus empleados que los paguen, los cocineros, los mesoneros, los trabajadores de mantenimiento, etc. El material de la fiesta. Entonces, él dice, mira, la boda el sábado en la noche, pero bueno, la ensalada no la puede preparar en el viernes. Se van a echar a perder. Entonces, tiene que ir preparando los platos, tiene que preparar todo. Las mesas. Estamos hablando sin fuego, sin nada. Él tiene derecho. La Unión le permite entrar, hacer todo su trabajo. Porque él, la Unión no le está diciendo, trabaja para mí el sábado. Él está haciendo, el concesionario lo está haciendo por él. Porque él tiene que cumplir su trabajo y lo va a hacer él. Nadie de la Unión está trabajando. Está trabajando ellos. Y así es todo. Ahora, otra razón. Las vigilancias, por ejemplo. O el mismo rabino que va a la sinagoga a rezar, le están pagando un sueldo. ¿Perdona? Sí. O el que viene a leer la Torá. Pero él no le paga un sueldo por leer la Torá. O por tocar el Shabbat en Rosh Hashanah. O por ser Hazdán. Le paga el sueldo por prepararse durante la semana. Porque el rabino sea domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vaya a la sinagoga. O sea, Rosh Hashanah, Pesas y todo. Todos los días de la semana va a ir. Él no va a apelar. ¿Verdad? Entonces, lo mismo en Shabbat. Tiene que ser los pagos que se dan. Son un pago que engloba, contiene todo un periodo por un contrato o por un sueldo semanal, mensual, trimestral, como quincenal. Pero, él ya está en su sueldo. Su sueldo está que tiene que preparar la Torá. Su sueldo está que tiene que estudiar la amiguita de usted para hablarla en público. Su sueldo está que viene Pesas. Tiene que hacer un ceder. Su sueldo está que tiene una boda. Su sueldo está que tiene que preparar todo. Entonces, todo eso engloba la función de rabino. Usted trabaja en la sinagoga también. Usted trabaja en vigilancia. Bueno, se le paga por el mes de vigilancia o la quincena de vigilancia. Tiene un contrato. Tiene un sueldo. Entonces, ya está englobado. Pero, si digo, mire, yo necesito que tú me hagas una vigilancia en Shabbat. De tal día, tal día. Ah, entonces ya estoy pagando especialmente. Entonces, no puede ser. La manera de hacerlo es, si uno quiere que alguien trabaje en Shabbat o necesita un servicio en Shabbat, que uno le diga, tú vas a trabajar viernes. Antes del Shabbat, va a trabajar un tiempo antes porque tiene que preparar lo que va a hacer. Después de Shabbat también, hasta el tiempo, tú le dices, mira, tú vas a hacer vigilancia. Necesito pagarte por mes. ¿Cuánto va a ser por mes? ¿Cuánto va a ser por semana? Y tal. Y entonces ya está todo incluido. Esa es la manera de trabajar en Shabbat. Y así como trabajan los médicos, los bomberos. En Israel hay médicos, ¿verdad? Hay bomberos. Tienen que trabajar. Policía. No va a parar la policía. El ejército no va a parar. Todo de primera necesidad. Industrias básicas. Por eso, la electricidad. La luz para todo el país. El agua para todo el país. El gas para todo el país. Tienen que trabajar. Seguridad nacional. Entonces, vidas depende de eso. Los hospitales. Todo está determinado según el Shabbat. También hay las cocinas. Cuando tú vas a los hospitales de Israel. Vas a los ancianatos. Vas a vos. Todo se está preparado para Shabbat. Tienen maquinaria especial para Shabbat. Tienen planchas especiales para Shabbat. Tienen como calentar el agua para Shabbat. Tienen hasta teléfonos especiales para Shabbat. Los médicos y todo. Lo que quería respetar que no hay. Entonces, hay de todo. La tecnología también permite cosas para Shabbat. Hay micrófonos. Hay parlantes. Hay de todo. Hay hasta carritos para Shabbat. Hay viejitos que quieren personas mayores. Que no pueden caminar. Como ir a la sinagoga en Shabbat. Sin infringir las leyes de Shabbat. Todo eso está. El carrito empieza a trabajar automático. No hay cambio de velocidades. Hay muchas cosas. Muchos factores. Que los rabinos especialistas en eso. Hay rabinos que son especialistas en eso. Y saben cómo. También ingenieros. Son eso. Y saben cómo hacer todo eso. En los hospitales también. Por supuesto. Cuando hay peligro de vida. Todos. Hay que hacer un poco. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. Entonces. Entonces. Lo dejamos. Para entenderlo. Para entenderlo. More entonces. Mientras que sea un contrato. Por un periodo de tiempo. Y dentro de ese tiempo. Caen los Shabbat. Que van a caer. Y eso. Está bien. Que la persona. Sí. Pero salvo. Que no sea en su casa. Que no sea en eso. ¿Por qué? Porque vamos a decir. Van a venir. Usted contrata un albañí. Un constructor. Usted quiere remodelar su casa. Entonces viene y. Y. Él está haciendo su trabajo. A lo mejor usted puede estar en su casa. Me interesa su trabajo. Pero la gente va a pasar. Va a ver. Y no es el ambiente de Shabbat. ¿Entiendes? O sea. Tiene una segunda propiedad. Vamos a decir. Usted tiene otra propiedad. Que la tiene alquilada. Y viene. Y usted. Y usted contrata a otra persona. Para que. Le arregle su propiedad. Y le dice. Mira. Toma las llaves. Hay que arreglar los baños. Hay que arreglar esto. Esto. Bueno. Está bien. ¿Cuánto me sale todo? Tanto. Entonces usted le da la llave. Él puede entrar en Shabbat. Puede entrar en Kipur. Puede entrar en Pesas. Cuando le dé la gana. Porque está haciendo su trabajo. Aunque sea su propiedad. Pero mientras usted esté en la casa. No es el ambiente. ¿Me entiendes? Ok. No es el ambiente para ser. Salvo sea una emergencia. 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 Dios no quiere un incendio. Una inundación. Un problema. Se reventó una tubería. Entonces así. Ya demanda. Una atención. Super especial. Porque pone en peligro su casa. Y también. Casa de los vecinos. Etcéntra. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Con estos conceptos. Y avanzaremos más en Shabbat. El jueves no lo vemos. Porque es Purim. Estamos todo el día ocupados. Y Betavoz. Etcétera. Entonces. Nos vemos el martes. Dios mediante. Ok. Y Morel. Las clases van a seguir así. Siempre por Zoom. Por ahora está bien. Por ahora está bien. Cuando ustedes quieran en físico. Estamos en físico. Nosotros queremos cuando usted pueda. Rabino. Usted nos avisa. Vamos a ver si el próximo martes. Los hacemos en físico. Ok. Morel. Muchísimas gracias. El tomo en su. La tienen grabada. Es una ventaja muy grande. Porque la podemos guardar. Podemos grabarla también. WhatsApp. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.